Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del Guerrero Gallego, bienvenidos un día más a Subnautica Below Zero. Aquí estamos, donde lo dejamos en el episodio anterior, ¿no? Tenemos dos misiones, ¿vale? Dos misiones por hacer, ya sabéis. Una que nos dijo nuestro alienígena cerebral, que está ahí nuestro coco metido, ¿vale? Y nos dio una ubicación de un artefacto de los arquitectos ahí a 493 metros. Y después, la señorita esta que encontramos, que no sabemos quién es, ¿vale? El piloto ese, última posición conocida, ¿vale? A 1164 metros. Lo primero que tenemos que hacer ahora es, pues, buscar agüita, ¿vale? Agüita, gente por aquí, más agüita por algún lado, incluso comida, yo diría también. Vamos a ver, vamos a buscar por aquí suministros para beber. Al monillo. Bueno, lo que quiero, yo quiero los de agua, tíos. Aquí están. Un aerosaco. Un aerosaco por aquí. Y lo que vamos a hacer en el episodio de hoy es construcción, ¿vale? Ya sabéis que necesitamos hacernos una casa ya para empezar a guardar materiales porque se nos queda ya lo que es esto un poco mal, ¿no? Igual me hago mi casa ahí, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis? Ahí en ese iglú. Vamos a echarle un ojo, que no está lejos de casa. Y tenemos pingüinos aquí, mirad. Pingüinos de los pequeñitos. ¿Nos robamos o no? Igual me hago mi casa aquí, ¿eh? Me mola la... ¡Ostras! Y podemos subir y todo, tíos. Mirad esto. ¡Que me lo puedo llevar! ¡Que viene, viene! ¡Que quiere jugar! Me llevo uno, tíos. ¿Qué pasa si me llevo uno? ¡Madre mío! Ahora vienen los padres, ya verás tú. He cogido un pingüino, peña. ¡Que me los llevo todos! ¡Sois todos míos! Tiene pinta de que me vienen los padres, ¿eh? ¿O no? Creo que los he despistado y no me vienen. ¡Míralos, míralos! ¡Que viene, que viene! ¡Pringaos! ¡Os habéis quedado sin hijos! ¡Hostia, tú! ¡Qué malo soy! Vale, gente. ¡Hostia, ¿los puedo cocinar a los pingüinos? No creo, ¿no? Capaz, ese el juego, ¿no? ¿A que puedo cocinar a los pingüinos? ¿Qué te apuestas? No, no. Menos mal. Pues tenemos pingüinillos. Imagino que los sueltas y nos quedas como mascota, ¿no? ¿O sí? Pues ya son tuyos. Ya se quedan ahí contigo. Molaría. Venga, vamos a beber y comer y todo esto. Y vamos a construir, ¿vale? Ni más ni menos. Porque tenemos que hacer un montón. Mirad, tíos. Un pingüino joven. No se mueren ni nada. Ahí los tenemos en el inventario. Ya los liberaremos. O sea, para nosotros, claro. Bueno, vamos a beber. Ahí estaríamos, ¿vale? Paso número dos. Necesitamos mucho titanio. Imagino. Paso número tres. Leer vuestros comentarios. Que se me olvidaba. Ese es el paso número tres. Porque GamerCrashy me ha dicho algún consejito que otro. Me acuerdo. Y vamos allá, ¿vale? Saludos para GamerCrashy que me ha dicho... Y otro consejo. Hace el escáner de minerales lo antes posible. Es casi como tener una sala de escáner en tus manos. No jugué este Subnautica Below Zero tanto como jugué el otro. O el Seven Days Today. Pero esto no podré... Por eso... Para esto no podría ayudarte tanto como quería, amigo. Descubriré una buena parte del juego contigo. Pues eso. Lo descubriremos juntos, ¿vale? Un saludo enorme, GamerCrashy. ¿Vale? Un placer. Volverte a tener por aquí. Y me ha dejado otro mensajito. Muy buen vídeo, amigo. Amigo mío. Y esta mujer que conociste hoy te seguirá dando muchos dolores de cabeza y alguna solución también. Y gracias de nuevo por acordarte de mí. Sigue así. Muy exitoso para ti, crack. Otro saludo para R3. Si vas a la carpeta de música... Esto es muy interesante. Esto lo vamos a hacer, gente. Esto me ha molado mucho. Si vas a la carpeta de música, se te habrá creado una carpeta que se llama... Unnaut Worlds, ¿vale? Dentro hay una carpeta que pone subnautica. Pues ahí dentro pones canciones en MP3 y las escuchas en el tocadiscos, ¿vale? El tocadiscos es el que descubrimos en el episodio anterior. Guapísimo eso, Peña. Guapísimo. Y me ha dejado otro consejo, que es que te recomiendo que te hagas la cafetera y te la llenes de café con el termo, ¿vale? Porque si nos tomamos café cuando tenemos frío, nos recuperamos la temperatura, ¿vale? Muy interesante también. Y después me dicen, ah, un videazo como siempre. Otro saludo para Guillermo Fuster. Buen vídeo, crack. Muchas gracias, Guillermo. Y otro saludo para Dylan Ventura Echaer. Buen vídeo, máquina, como siempre, crack. Y mil gracias por los saludos. Me siento bien al aparecer en los vídeos. Yo igual... Yo igual... O sea, yo igualmente no me pierdo tus vídeos. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos, ¿vale? A todos los que me comentáis, los que me ayudáis. Me dejáis muy buenos consejos. Sois la hostia, tú. La cuca. Sois la cuca, como digo yo. La cuca es el nepe, ¿vale? Aquí, bueno... En Canarias se suele decir la cuca. Sois la cuca o la leche, vamos. Sois la hostia. Y vale, dicho esto, pues... Vamos a hacer una base, ¿vale? Vamos a ver qué necesitamos para hacer una base. Vamos allá. Por ejemplo, vamos a empezar ya con una sala de estas. Seis de titanio. Ya podríamos hacer una, Dios. Venga. Al lío. Y vamos a empezar haciéndola, pues, donde he dicho, ¿eh? Eh, what? No se ve un pimiento ahora, ¿eh? What? No veo nada, ¿eh? Nothing. Imagino que estaba para aquí la plataforma. O sea, derretido. Lo mejor es que se derrite, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que hay pingüinos grandes aquí, ¿eh? Me da pereza... Me da un poquillo molestarlos. Lo voy a hacer aquí, en mi casa. Dios, Dios. Es que hay cosas muy chungas por aquí, ¿eh? Hay cosas muy chungas por aquí. ¿Me deja construir aquí, a todo eso? No me deja. No te deja construir encima de las cosas, peña. What? Qué putadón, ¿no? Qué putadón. Pero bueno, no pasa nada. Lo haremos de otra manera. Bueno, eso se deconstruye. Eso se pone amarillo porque se supone que se destruye, ¿no? Ah, no me lo deja hacer encima de una de estas, tíos. ¿En serio? ¿Qué putadilla es esta, peña? Yo quería hacer mi casa encima de un iceberg de estos, tíos. Temporal peligroso. No tengo miedo. Ay, sí, sí, sí. Sí que me deja. Sí que me deja, locos. Pues... Hostias. La voy a hacer así. Hostias, fuera de casa, tío. Qué guapo esto. Pero ¿cómo entramos a nuestra casa? Hostias, hay que trabajar y hacer una subida. Yo creo que ya sé cómo. Y quiero ver los pingüinillos y todo, tío. Aquí mismo va a ser. Me da igual. No veo un pimiento porque es de noche. Esperamos a que se haga de día. Me hago una cama primero. Para dormir. Venga, ahí, gente. Sin mirar y todo. Tiene más emoción. Vale, ahí tendríamos una sala. ¿Veis? Podríamos continuar hacia abajo, tíos. Que es lo que vamos a hacer. Vale, voy a meter... Dios, no veo un cagao, ¿eh? Bueno, estamos encima de un iceberg ahí, más o menos. Vale, a ver. Lo siguiente, hacer una puerta. Obvio. Tenemos que hacer electricidad. Esto que nos pide. A ver, esto ya empieza a pedir materiales cuarzo y cobre. Y no, gente, lo primero que vamos a hacer... Va a ser el aparato este que me habéis dicho que me haga. El de los minerales, que es Dios, eso. Lo habéis dicho. Lo que pasa es que no tendré los materiales para hacer eso ahora mismo, yo creo. El termo, tío. Titano y vidrio. Qué barato encima. Dios, esto flipáis, ¿eh? La taquilla cuántica y podemos hacerlo. Vamos a hacer agua. A ver, los aparatos electrónicos. Lo que me interesa, esto. Batería, titanio, alambre de cobre y goma de silico. Lo tenemos y todo, ¿eh? Alambre de cobre... Y goma de silico, ya está. Así, de fácil. Hay que hacer primero el alambre de cobre. Ostras, pues me lo voy a hacer. Ya que me decís que eso está bastante chulo. Y así lo aprendemos. La verdad que sí, porque no sé ahora qué sirve esto. Supuestamente es para... Puede oler materias primas, lo que te ahorrará cientos de horas de búsqueda, tío. Hostias, tío. Eso es mola, ¿ves? Pues lo que vamos a hacer va a ser equipárnoslo ya, entonces. A ver. Lo voy a equipar en el 4. A ver, ¿esto? Cuarzo. Trozo de piedra caliza. Mineral de plata. Oro. Fragmento. ¿Cómo que fragmento? ¡Oh! Cobre. Cobre. No. Piedra. Piedra galena. Piedra argentina. Azufre cristalino. Placa de coral. Depósito de sal. Piedra de calaverita. Titanio. Litio. Saco de gel. ¡Wow! Cubo de iones. Bueno, 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 bueno. Bueno, que aquí realmente tampoco es que haga mucha falta, ¿no? Eso es cuando vayamos a un sitio en concreto y sí que querramos buscar algo. Pero bueno. Curioso está, ¿ves? Te indica la dirección en la que hay piedras de estas. Aquí ya. ¡Pues qué guapo, tío! ¡Ah, mola, mola, eh! El aparatillo. Eh, está curioso. Vamos a beber. Lo que necesitamos es mucho titanio. Necesitábamos cobre. Para hacer uno de estos cuarzo. Otro de cuarzo. Lo que pasa es que tenemos el aparatillo, ¿no? Bueno, no te sale una lista. Ah, coño, seleccioné la anterior. Ahí está. La está haciendo de día, ¿eh? Qué guapo, tío. Mirad tú, qué guapo, ¿eh? El aparatillo, ¿eh? En verdad sí. En verdad sí está chulo, tíos. Ya podríamos hacer un panel solar para que eso tenga luz. Lo que pasa es que ¿quién se lo coloca ahora, tú? ¿Quién le coloca el panel solar a esto ahora? ¿Quién le coloca el panelillo? Dios. Rotar, cancelar, construir, rotar. ¿Cómo le coloco yo el panel solar, loco? Ostras, ¿podemos colocarlo aquí en serio? ¿Y nos daría energía a nuestra casa? No sé yo, ¿eh? Eso va por rango. Estaría guapo, ¿eh? No voy a poder colocar el panel solar. Qué fallazo, ¿no? Y si lo pongo aquí, ¿qué? ¿Me dará energía? Estaría todo roto, ¿no? Ostras, como si... What? Buah, qué guapo, tú. Y podemos... Mira, sí, sí, sí. Lo malo es como subimos nosotros ahí ahora. Con unas escaleras, tíos. ¿Hemos comunicado unas escaleras aquí o algo? Escaleras, solo tenemos esta mierda. De momento. Y estos son todos los accesorios. Y no tenemos escaleras, escaleras externas, tíos. Solo tenemos esto. Tenemos la tubería esta, que es conector vertical. Y esto se supone que es para dentro de la sala, tíos. Y esto... Esto sí se supone que es para aquí. No vamos a poder entrar a nuestra sala de peña, según todo. Sí que vamos a poder, sí. No os preocupéis. Le ponemos otra de estas. Vale, pero necesitamos titanio. No me deja, tíos. ¿Por qué? No me deja porque está tocando ahí. Me cago en todo. Vamos a tener que construir esto. Demoler. De desmontar. Tranquilos, ¿eh? Buscaremos la manera. Ahora se ve. Ahora es de día, ¿vale? Vamos a ponerlo así entre medias, yo creo, de los igloos estos y c-verso. Qué lástima, tíos. Yo quería hacer mi base. Es que si tocan algo aquí mismo. A ver, así. Así, un poquito elevado que salga por fuera. Así. What? Ahí no hemos ido, ¿eh? Y ahí se puede ir, ¿eh? Allí estoy viendo una subida. Y ahí no hemos ido, ¿eh? Ojo. Es que me molaría hacerlo tanto con los pingüinos. ¿Eh? ¿O no? Aquí, aquí, aquí. Así. Así. Ahí, gente. Ahí yo creo que sí, ¿eh? Ahí. Lo que vamos a tener es que construir esto porque no le llega la energía. Y colocarlo ahí. ¿Vale? Y ahora tenemos que hacer otra sala. Ahí sí, ¿veis? Para poder bajar. Temporal peligroso. Tenemos que buscar... Titanio. Esto ya nos da cuatro. Dos, nada más. Venga, vamos a buscar titanio como locos. Cuarzo, por si tenemos que hacer cristales y cosas. Los materiales no son algún problema aquí, ya veis. Se encuentran muy, muy fácil. Si abrimos los ojos un poquito, ¿verdad? Tenemos materiales aquí por todos lados. No es como el otro, subnáutica, ¿veis? Aquí, pfff. De hinchas. Inventario lleno. What? Es que, ¿veis? Tenemos que... Tenemos que empezar a hacer taquillas y de todo, tíos. Si no... Fuck, ¿eh? No está mi casa. Allí. Ahí está. Medio... Medio en el agua. Aún bajaremos otra planta, ¿vale? Y haremos así una torretilla y luego ampliaremos hacia allá. Bueno, a ver qué hacemos. Ahí estaría. Y ahora pondríamos otra aquí. Así. Y hacemos tres plantas, ¿vale? Vamos a hacerla diferente. Venga, tengo que buscar más titanio. Titanio. Eso es plomo. Venga, y así para empezar. Luego ya iremos ampliando según nos vaya haciendo falta, porque tenemos que hacer salas de escáner y un montón de cosas, ¿vale? Ahora al principio, pues así se queda. Tenemos que hacer la entrada. Y tenemos que hacer electricidad. Electricidad va a ser aquí arriba. Si nos dejó allí, nos tiene que dejar aquí. Y aquí hacemos lo de los paneles solares. Mirad qué chulo. Paneles solares personalizados. Qué guapo aquí, tío. Cómo mola poderlos poner así aquí, ¿eh? Mola mucho. Pues mirad, aquí podemos poner un montón, de hecho. Sí, lo sé. Tenemos los materiales, incluso hasta sí. Pero antes de eso, como ya tal, vamos a hacer una puerta, ¿no? Una escotilla de estas sería. Para entrar a casa. Vamos a hacer por aquí mismo. Tenemos los materiales. Titanio nos falta. Vamos a hacer por titanio. Mira, será por piedras, tío. Una locura. Titanio. Ahora necesito titanio. ¿Veis? Todos los materiales. Me sale plomo, me sale cobre. De todo menos el titanio. Sale muchísimo material, tío. En este subnáutica. Pero muchísimo, ¿eh? El escáner ese puede estar bien para sitios avanzados donde ya hay menos material y cuesta encontrarlos. Inventario lleno. Pues vamos a tirar algo, tío. Voy a tirar plomo. No. No, no voy a tirar nada. Titanio, sóbrate. Y lo otro no. Lo otro al final se gasta muchísimo. Aunque logremos entrar y hacer una taquilla para empezar a guardar cosas luego ya. ¿Vale? Pues sí, tenemos. ¿Vale? Mitad adentro, mitad afuera. Seguiremos haciendo. A lo mejor ampliamos para que hacemos otra torre fuera y seguimos. ¿Vale? Bueno, inventaremos algo bonito. Haremos un observatorio abajo, otro observatorio arriba o arriba o... Bueno, a ver qué inventamos. Poquito a poco. Vamos allá. Entra para adentro. Nice. Aquí estamos. ¿Vale? Sala de taquillas. Lo vamos a hacer aquí abajo mismo ya. Para guardar cositas, ¿vale? Taquillas. ¿Dónde estaban las taquillas? Aquí. Dos de titanio. Ya sabéis, como siempre. Una por aquí. Esta va a ser la sala de taquillas, yo creo. Otra por aquí. Básicamente por comodidad. Por entrar, llegar desde el agua, entrar aquí, ¿vale? Taquilla número uno. Vamos a poner aquí, yo que sé, cobre, por ejemplo, ¿no? Cobre plomo. ¿Vale? Cobre plomo. Y guardamos aquí, pues, todo el cobre y todo el plomo. ¿Vale? Y así, pues, ya libramos. Ahora vamos a por más titanio y vamos a ir ordenando ya las cositas. Venimos aquí, venga. En busca de titanidos. Y así, una vez que tengamos ya baúles y tal, pues, vamos a explorar un poquito. Y la base la vamos ampliando según nos vaya haciendo falta, porque vamos a necesitar maquinaria, ya sabéis, ¿no? Y vamos ampliando, pues, según nuestras necesidades. Tampoco hace falta estar ahí quemándose mucho con la base, porque ya sabéis que, por el tiempo que pasamos en ella, si os gusta construir y os gusta hacer cosas chulas, y eso sí. Pero bueno, aquí no voy a estar yo pasándome todos los episodios construyendo, ¿no? Eh, que también mola, eh. Que a mí me mola construir también, pero... Uy, hay que investigar. Allí se veía algo, eh, gente. ¿Habéis visto que se veía una subida? Si no nos mandan en ningún momento, iremos allí, eh. A echar un ojo. Igual hay algo interesante. Se veía como una subida. La verde. Hola. Tenemos para beber, ¿no? Y cómete la barrita esta ya, tío. Esas barritas no las usamos nunca, siempre. Bueno, las vas encontrando las usas, pero... Venga. Cinco. Acaba la taquilla esta. Aquí, ¿qué podemos poner? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a poner titanio, por ejemplo. Titanio. Y guardamos el titanio, no le va a hacer falta. Así que vamos a hacer otra taquilla. Por ahí. Y coge otra aquí. No, como siempre, ¿verdad? Esto sigue igual, tíos. Qué putada. Pues que para eso ordenaba las taquillas un poco más... Mejor. Bueno, da igual. No pasa nada. Ahí podemos poner otro objeto. Pues venga, pon otra taquillita por aquí. ¿Ves? Porque para eso hago así, hago así. Una en cada esquina y otra en el medio. Así. Y queda mucho mejor. Nos queda ahí pues titanio. Yo con estas taquillas creo que ya nos llega, ¿vale? Aquí el titanio. Vamos a poner aquí oro. Oro, plata. Guardamos el oro. Hostia, diamantes y todo. Hostia, ¿dónde encontramos este diamante? Oro, plata. Y bueno, vamos a ir colocando algún póster, ¿no? ¿Asignar acceso rápido? ¿En serio? Dios. Los pósters, tíos, los vamos a poner pues por aquí. Al entrar. Aquí uno. Ahora los podemos quitar cuando queramos. Entonces no os preocupéis porque los pongo ahora para librar espacio, ¿vale? Pero luego ya cuando encontremos una posición mejor. Cuando tengamos una habitación. Pues venga, así superpuesto, ¿no? Ah, igual. Seatrack. Mirar el Seatrack X12, tú. Mirar que tiene como una... Esto es nuestra cabina, lo que nosotros tenemos. Y mirar ahí, gente. ¿Veis? Una prolongación, tíos. Qué guapo eso, ¿eh? Eso es lo que le podemos poner nosotros al nuestro. ¿Y esto qué es? ¿Otro póster? Dios. ¡Oh, qué guapo, eh! Sí, me mola. Parece una ventana que estamos mirando al espacio. Tenemos aquí pues un vasito de algo. Vamos a colocarlo por ahí mientras, que no se pierda. Ir librando cositas que tenemos por aquí inútiles. ¿Los pingüinos qué? ¿Lo puedo soltar aquí, pingüino? Hola. No se puede soltar el objeto aquí. Usa contenedores de almacenamiento. ¡Buah! Lo voy a guardar en contenedores de almacenamiento, gente. Vale. Lo voy a guardar aquí mismo. A los pingüinicos. Y cuando tengamos un acuario, los meto en el acuario. Seguro, vamos. Tenemos aquí el huevo de criatura. Las plantas estas. ¡Ostras, los maceteros! ¿No podemos...? Ah, no tenemos maceteros todavía, gente, creo. Tenemos estos, pero estos no nos valen, ¿no? Pues sí. Para el árbol, no. Tiene que ser el grande. Esto no vale para cositas pequeñas, pero para eso no. Pues mirad, ya tenemos que hacer una estación de modificación. Aquí está la máquina esprendedora de café. Dos de titanio. Lo vamos a hacer ya. Vamos a hacer una mesa. Esto me habéis dicho que es bueno. Vamos a hacer una mesita ya antes de que se me olvide. Esta mismo. Uno de titanio. Vamos a hacernos una pequeña oficina aquí. Inventario lleno. Vamos a casa. Vamos allá. Tenemos un montón de titanio. Tenemos de todo, la verdad. He cogido de todo. ¡Cobre titanio! He cogido ahí. ¿Qué más he cogido? Cosas raras por ahí. O un montón de plantas de estas. Tenemos que hacer un constructor de estos en base. Ahí tenemos lo más grande. Vamos hacia nuestra casa a casa ya. Ya eso jubilado. Cualquiera encuentra. Ahí está. Están lejillos, ¿eh? Tengo que poner una baliza ahí indicando cuál es nuestra base ahora. Primera que si tuvimos que aprovechar este volcán para hacer la... Si es que hay. La esta lunar. No sé si hay aquí. Vale. Cinco. Ahí estaría. La máquina de cafés. Qué guapa la cama esta, ¿eh? Ojo. Malla de fibra. Pues me voy a hacer una cama ya, ¿eh? Para hacer de día. Mira esta cama, qué chula. Eso me lo voy a hacer en la planta de arriba, tío. A ver. La maquinita de café. No me la deja hacer aquí. Ah, coño. Que va colgada. What? Bueno, la colgamos como aquí en que está en la mesa, ¿vale? Así un poquito colgadilla ahí. El dulce aroma al café. Tenemos que hacer un constructor. El tocadiscos, tío. Podemos hacer el tocadiscos, tú. Esto te hay que probarlo, ¿eh? Con lo de la música. Lo vamos a poner aquí al lado. Aunque esto mola ponerlo después arriba, en la sala, ¿vale? Donde va a ser nuestra habitación. Y esto igual. Bueno, se puede desmontar en cualquier momento. Que no pierda los materiales, así que... Vamos a hacer esto. Que tenemos los materiales. El constructor, ¿vale? Esto es súper fundamental. Aquí mismo, en la entrada, como siempre. Y en la planta de abajo, ¿dónde están los baúles? Por comodidad. Ya sabéis. Ahí estaría el fabricador. Y ahora aquí vamos a hacer... Agua. Mira, batería. Vamos a hacer baterías. Hablando de baterías, ya tenemos esto. Súper rápido. O sea, que un kit de cableado y alambre de cobre. Vamos a hacer alambre de cobre. Antes que se nos olvide. Eso ya es fundamental para recargar las baterías. Alambre de cobre. Y esto, que nos hace falta plata. Dos de plata. Plata la tenemos, ¿vale? Vamos a ir a buscarlo a nuestra casa. Ya vamos a traer materiales para aquí. Espérate. Vamos a vaciar todo lo que tenemos encima. Aquí, pues las plantas. Planta de cinta, mismo. Vamos a poner por ahí. Vamos a poner planta cinta, ¿no? O planta... No sé cómo ponerle esto. Baterías. Vale, ya sabemos que son los materiales para las baterías. Supongo. Titanio. Acaba esto. Aquí vamos a poner cuarzo. Cuarzo. Y aquí, pues, las chorradillas, ¿vale? De momento aquí van a ir las chorradillas. Y aquí, pues, el cuarzo. Venga. Cuarzo, cristales, etcétera. Hasta el diamante. Venga. Y ya, ¿no? Titanio este lo guardamos por ahí. Y así vamos a nuestra casita. Vamos a hacer agua. Ya que estamos aquí. Ahí está. Agua por un tubo. Bebe ya. Y vamos a por los materiales que nos dejamos en la otra base. Ya del tirón. Y hay que hacérselo de las baterías ya. Hay que coger la plata, hacer el este. ¿Vale? Y aquí ya. Coge todo lo que haga por aquí. Ahora lo vamos ordenando. Uno de agua. Podemos beber otra. Y coger esta para que no se quede aquí ya. Vale. Y nos queda el almacenamiento de dentro. Vamos a casa allí otra vez. A ordenar todo esto. A ver. Cobre y plomo. Cobre y plomo. Tenemos plomo por aquí. Cobre. Cobre ya no hay. Titanio. Oro y plata. Lo justo tenemos, ¿eh? Necesitamos hacer ya uno de estos. ¿Vale? Para hacerlo de las baterías. Eso sí lo voy a hacer. Evidentemente. Creo que es bastante importante. Este. Este. Y uno de titanio. Esto, gente fundamental. Ahí se va. Ahí lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque yo ahora. Venimos aquí. Recargamos. Quitamos esa. Pim, pam. Metemos esta. Y pues echamos esta ahí. ¿Vale? Y es que se vaya recargando. Eso por un lado. Por otro lado. Cuarzo. Guardamos cuarzo y cristales por aquí. Tales que diamante también. Vamos a poner en esta. Vamos a poner más taquillas. Otras tres taquillas. Esta es la sala de las taquillas. Ya sabéis. Necesitamos titanio por un tubo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Azufre. Y guardamos el azufre. Este es el oro. ¿Dónde estaba el oro? Oro y no sé qué. Oro y plata aquí. Oro. Y ya está. Después aceites y chorradas. Esto va aquí en varios, ¿no? No, aquí está el tema de animales. Vamos a poner aquí, yo qué sé, huevos. Huevos. Ya nos entendemos, ¿no? Baterías, azufre, taquilla. El tema de baterías. Guardamos esta plantica. Agua tenemos un montón. Yo qué sé, hacemos una de comida, por ejemplo. Comida. Ahora de momento. Para vaciar todo esto, tío, que es una locura. Incluso esto. Y aquí, pues, ponemos aquí cosas raras, ¿no? O cosillas, como siempre. Cosillas. ¿Vale? Y ya nos entendemos que son ese tipo de cositas, ¿vale? Y ya está. Venga, vamos a volver al otro lado. Al coger el baúl que tenemos dentro. ¿Vale? Que ahí hay un montón de materiales. También. Imagino que tendremos más plata ahí dentro y de todo. Y así ya esto lo libramos. ¿Qué tenía de buena esta casetilla, tío? Es que hasta... No sé si esto lo podemos... Porque esto es ilimitado. El fabricador este es ilimitadísimo. No se acaba nunca. Mirad, aquí tenemos un mogollón de materiales, ¿veis? Y huevos y de todo. Ahí está. Y listo. Todo vacío. Ahora sí que sí, ya podemos ir por ahí a explorar. Ya tenemos nuestra propia casa. Ya es un alivio. Ya no está todo ahí engorronado fuera en baúles, ¿no? Ya iba tocando. Empezamos así y ya iremos expandiendo, ¿eh? Hacia la derecha molaría expandir. De la izquierda no vamos a poder mucho. Y hacia la derecha tenemos aquí ya todas las taquillas puestas. Esas habría que quitarlas y ponerlas ahí. Y ahí. Para ahí seguir nuestra casa. ¿Vale? Hacia la derecha. Esas tres habría que quitarlas del medio y ponerlas ahí o ahí. Pero bueno. Ahora, de momento, se queda así. Cobre y plomo. Cobre. Plomo. Por algún lado. No. Titanio. Tampoco. Oro y plata. Oro sí. Y plata también. Las baterías. Esto. Cuarzo. También. Incluido el vidrio. Huevos. Tenemos aquí huevos. Azufre. También tenemos azufre. Cosillas. En cosillas, ya sabéis. Los cuberdillones. Incluso las pústulas estas. No sé para qué son. Esto también. Y tenemos aquí una de comida. Y tenemos que hacer otra taquilla, yo creo. Por ahí. Y le vamos a poner sal y litio, por ejemplo. Sal. Y litio. Y litio. Vale. Y le vamos a poner aquí la sal y el litio. Sabéis que la sal y el litio se encuentra menos. Y ahí sería. Y ahora, vamos a hacernos el termo, ¿no? ¿Dónde se hacía el termo este? ¿Qué nos pide? Vamos a ver. Titanio y vidrio. Uno de titanio. Y uno de vidrio. Qué fácil, ¿no? Y nos lo llevamos, tú. Ahí está. Tenemos el termo. Vale. Entonces ahora esto. Lo ponemos el termo. Esto lo voy a guardar de momento. ¿Vale? ¿Dónde teníamos? Estábamos guardando ropa y cositas por ahí. Comida, cosillas, azufre, huevos. Nos hemos hecho una taquilla para nosotros. Lo guardo en comida mientras. Voy a guardar ahí. Eso no nos hace falta de momento. Esto se viene al uno. Y ya está. Al cuatro. ¿Cómo llenamos? ¿Cómo que vacío? ¡Ah, coño! ¡Qué guapo, tú! ¡Eh! Que está echando por fuera el coffee. ¿Todavía no está lleno? ¿Tarda en llenarse eso? Vamos a decir. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! No me tanques, eh. Ahí está. Cuatro. ¿Cómo que beber? No vamos a beber todavía. No bebas, no bebas. Eso es para cuando nos estamos muriendo de frío y así. Pues vale. Listo. ¿Vale? Creo que estamos. Comida. Tenemos que llevarnos un poquito de agua y una barrita de estas mismo, ¿vale? Venga. Vamos a esas misiones. ¿A cuál vamos primero? A la extraterrestre. ¿Qué queda más cerca? Vamos a esa primero. Está ahí al lado. Cogemos nuestro Seatrack. Vamos allá. A no perder el tiempo. Esa queda lejos, de cojones, eh. ¿Eh? ¿Y la extraterrestre? Aquí. Artefacto de los arquitectos. A ver si podemos ir a pulmón, claro. La nave esta solo puede bajar a 150 metros. Vamos a tener que hacer el fabricador, eh. Para hacerle el MK. Seguramente. Está a 400 metros. Nada, gente. Nos olvidamos. Hay que hacer el... Eh, lo de modificar el vehículo, eh. Así que nada. Vamos a hacer nuestra basecilla. ¿Veis? La piscina lunar. En caso de que la haiga, la podemos hacer aquí. Yeeey. Yupi. Qué guapo. Hay que hacerlo. No nos queda otra, ¿vale? Y esto pide. Titanio. Chip de diamante. Plomo. Titanio. Diamante. Y plomo. Que lo guardamos en el plomo. Oro, plata. Cobre, plomo. Y chip de ordenador. Hay que hacer un fucking chip. Oro, alambre de cobre. Oro, oro, oro. Alambre de cobre. Y dos placas de estas de coral. Que tenemos que ir a por ellas. Por dos plaquitas de coral, ¿no? Vamos con nuestro seed light mismamente. Esto no debería ser un problema. Mil millones de piedras. Si me pongo a coger, gente. Sacamos materiales. Y lleno los baúles en un momentito, ¿eh? Esto es una locura. ¿Habéis visto la cantidad de piedras? Vale. Estamos en el sitio donde podemos encontrar las placas de coral. Imagino. Que no hay muchas tampoco, ¿eh? No lo vayáis a pensar, ¿eh? Mira, aquí hay. Uno. Vas a coger bastantes. Porque antes acabáis cuatro o cinco de una planta. Y ahora ya veis lo que se saca, ¿eh? De una. Venga. Cojo oxígeno. Ya que estamos aquí. Ya que estamos, me peto de materiales. Y como tenemos que volver para hacer el chip. Podría salir de aquí cargaditos de material. Y aprovechamos el viaje. Está clarísimo, ¿no? Hacemos más placas. Es lo que hemos venido. Mirad, tío. Es que mirad cuántas piedras, tío. ¿Quién quiere el aparato ese habiendo aquí mil millones de piedras por todos los? A ver. Lo único es si estás buscando un objeto en particular. Vale, estamos buscando solo cobre. Pues sí. Qué locura, tío. Yo creo que hasta me despisto y me voy a ahogar y todo. Aquí tenemos más placas, más placas. Esto es lo que nos interesa. Para hacer los chips de ordenador. Dame. Vámonos. Mirad, tío. Es que es una sobrada esto. Mucho cosas raras por ahí. Cuidado. Otra placa. Me cogerá. Inventario full. Me coge. Vámonos, que no acabamos nunca, locos. Es una locura esto. Vale, zona de tentáculos. Tenemos las plaquitas de coral estas, ¿vale? Hay que venir aquí. No está lejos de casa, en verdad. Vamos en dirección a la antigua base. Porque por aquí no, no he visto. Bueno, por ahí tenemos también, ¿eh? Creo. Por aquí no he visto todavía placas de coral. Pues venga. Vámonos. Chip de ordenador. ¿Tendremos que hacer lo de los mensajes? ¿Aquí hay lo de los mensajes? No lo he visto. Creo que no, ¿eh? Chip de ordenador. Venga, cinco. Venga, hace el rollo este. Ahí estaría. ¿Qué tenemos ahora por aquí? La termocuchilla, tíos. Como siempre, ¿os acordáis? Mejora de profundidad de C-Track MK2, ¿vale? Mejora de profundidad C-Track MK3. ¿Y dónde se hace el MK1? Lingote de plastiacero y vidrio esmaltado. ¿Cómo hacemos el vidrio esmaltado aquí? Cobre y plomo. Vamos a guardar aquí. ¿Cómo hacemos el vidrio esmaltado, gente? En este... Claro, aquí no están los... Ostras. Estoy yo pensando cómo hacemos el vidrio esmaltado. ¡Hostias! Mira cómo se hace ahora con plomo y diamante. Plomo. Diamante y vidrio. ¿Y el de plastiacero con litio, no? Si me pide uno de litio, lo tenemos. Dos de litio. ¿Dónde encontramos el litio, gente? Ya sé, ¿vale? En la zona volcánica esa cuando fuimos a la misión. Pues tenemos que ir a por litio, gente. Para hacer lingote de plastiacero, para hacer el MK1 por lo menos. ¿Vidrio esmaltado nos pide dos? Tenemos que hacer más vidrio. Joder, tú, eh. Vidrio de esto y uno de plomo, era, ¿no? Vidrio. Vidrio esmaltado. Dos de vidrio esmaltado. ¿Qué más era? Y el lingote de plastiacero, que para el lingote nos hace falta otro de litio. Vamos a guardar estas placas de coral en cosillas. Ahí. Necesitamos beber ya. ¿Veis lo de la comida, tío? Es absurdo. Bebe, a ver si te atragantas tú. Vale. Esto aquí, gente, que se veis, se me marca todo el rato como si tuviese un montón de objetos. Y esto, gente, me da, Dios, mucha rabia. Porque ya lo sabemos, ya lo vimos, y se vuelve a marcar. Y es un coñazo, tíos. Ya pasaba en el otro. No sé por qué te vuelven a poner esto. Como que, ¿sabes? No vamos a ir a ningún lado, gente. Creo que vamos a dejar el episodio por aquí ya, ¿vale? Se me va de tiempo un huevo. Me he despistado, me emociono. Este juego me encanta. Y me pasa el tiempo volando de gente, ¿vale? Pues bueno. Hemos avanzado, ¿no? Ya hemos hecho los primeros cimientos de lo que va a ser nuestra casa. Hemos hecho baules. Hemos hecho el constructor. En el próximo episodio empezaremos a hacer ya el MK1. Y ir a esas misiones, ¿vale? Hoy ha sido, pues, día de hacerse una casa. Y va tocando. Ahora, ¿veis? Mucho más cómodo. Ya tenemos para recargar. Mira, ya esta batería está al 100%. Es una locura. Tenemos para hacer cafés. Tenemos café. Tenemos aquí una ventanita para mirar una nave que está ahí varada. La Mercury 2. El Seatrack X12. Tenemos ahí Focus. Ahí se ve una gotilla de agua. Keep calm and track on. Vale, mantén la calma, ¿no? Y entra en el track, ¿no? O algo así. Enciende tu camión o algo así. Vale. Pues nada, gente. Dicho esto, ya sabéis. Si os está molando la serie, no os quedáis apoyándolo con vuestro like. Suscribiros si no lo estáis para más contenido de Subnautica Below Zero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. I give you my heart.